Este podcast es presentado por Bancopel, el banco que quiero. mil novecientas cincuenta y cuatro millas y viven, pero también unen a nuestros dos países. Bienvenidos a Proyecto mil novecientas cincuenta y cuatro, un podcast para hablar sobre la relación México- Estados Unidos. Conduce Enrique Perret. Bienvenidos a un episodio más de Proyecto mil novecientos cincuenta y cuatro, este podcast de la US Mexico Foundation, en donde tratamos de analizar, pues, todos los temas relacionados a México y a Estados Unidos, y el día de hoy vamos a platicar de un tema que, de verdad, yo creo que es uno de los factores más importantes en el futuro mediano y largo plazo que van a integrar más a México y a Estados Unidos, en muchos temas, y es, es definitivamente el tema económico, pero dentro del tema económico está la integración de cadenas de suministro, y dentro de esta integración, pues, evidentemente, la inversión, tanto de un lado de la frontera como del otro. Para platicar de todos estos temas, invité a un buen amigo de la fundación, Luis Gutiérrez, con quien hemos estado, además, trabajando varios temas que ahorita van a salir aquí en el podcast, pero Luis, Luis Gutiérrez es el presidente para Latinoamérica de la empresa Prologis, y es también el CEO de la fibra Prologis, que, bueno, está listada en la bolsa mexicana de valores. Prologis es probablemente la firma más grande a nivel mundial, pues, construcción, digamos, o desarrollo de naves industriales, centros industriales. Bueno, yo siempre digo que los desarrolladores industriales en México son los, los principales promotores de nuestro país, porque son quienes tienen que salir a vender, pues, estos, estos hogares, llamémosle, ¿no? Así como los hoteleros construyen hoteles y casas para que lleguen los turistas, pues, los desarrolladores industriales construyen las casas para que llegue la inversión extranjera y se genere empleo en nuestro país, y Luis, Prologis definitivamente es uno de los mayores competidores en ese, en ese sentido en México. Bienvenido, Luis. Bueno, Enrique, pues, ¿qué te puedo decir? Te agradezco mucho a ti y al US Mexico Foundation por, por esta oportunidad de, de hablar de este tema muy importante, sobre todo, digamos, ahora que está terminando la pandemia, donde venimos saliendo de unos años, pues, que han sido verdaderamente difíciles, y yo creo que, bueno, este tema, este, del desarrollo industrial, el área de manufactura, pues, es, es una de las estrellas que tiene nuestro país, lo fue en los últimos años, dos mil veintiuno, y, y yo creo que hacia adelante es un gran motor de crecimiento, entonces, dentro de todo este mar de malas noticias, de bajos crecimientos, digamos, este sector está muy, muy activo, y encantado de hablar de esto. Luis, al inicio de la pandemia, evidentemente, ante tanta incertidumbre de lo que la pandemia iba a generar, el pronóstico hacia el crecimiento, la atracción de inversión, las manufacturas en México, pues, era un tanto pesimista, ¿no? Como lo fue para muchas industrias y para muchos sectores, también se decía que las remesas iban a caer veinte por ciento, y mira ahora como vemos que crecieron veintisiete por ciento, pero el sector en el que tú estás, también creció, ¿no? Y creció, me parece que dado ciertos factores, uno de los factores es esta, lo hemos visto intensificarse la relación entre Estados Unidos y China, otro factor es que ante una pandemia, muchas empresas quisieron o demandaron bienes, ¿no? Hubo mucha demanda de bienes, centros de distribución, logística, creció mucho por el e-commerce, pero hay otros factores, ¿te parece justo que digamos que estos factores influyeron en que no hubo una, no hubo una caída brutal en la industria, digamos, en México? Mira, este tema del sector industrial, del sector logístico, es un fenómeno global, desde luego México está beneficiado, o el sector industrial de México es parte de estas tendencias globales y ciertamente como fue favorecido en casi todo el mundo, México no es la excepción. Tenemos el driver número uno que fue que nos quedamos en casa, la tecnología pues ciertamente modifica nuestros hábitos de consumo y entonces tenemos que comprar cosas en línea. El comercio electrónico en México pasó de un 4% a un 8% de participantes, se dobló, lo cual fue verdaderamente increíble y obviamente esto pues tiene muchas repercusiones porque se necesitan centros de distribución, se necesitan productos, se necesitan una serie de cosas para surtir esta demanda, sobre todo en las grandes ciudades, pues vimos una demanda desmedida en el 2020 más, pero también siguiendo el 2021 y creemos que esto va a seguir porque la penetración del comercio electrónico, Enrique, en Estados Unidos es del 20%, en México ahorita estamos llegando a niveles del 9 o 10%, nos falta un recorrido todavía muy fuerte, entonces pues lo vemos con mucho optimismo. Pero déjame hablar un poco de este sector que es la manufactura, que bueno es ahora el principal driver, yo creo que de la economía mexicana, las exportaciones, viene pues primero esta relación entre Estados Unidos y China, que se ve con la entrada de Trump, pues hay unos reacomodos y entonces se quiere ser más independiente y no depender tanto de China. Vienen pues muchas empresas tratando de reubicar sus productos hacia Norteamérica y desde luego pues hay una raja muy importante que le cae a México, ¿no? Pero también la pandemia como tú bien lo mencionas genera pues una demanda de producto más que de servicio, porque para el final del día estábamos encerrados en la casa y y entonces viene un consumo muy fuerte que no estaba programado y entonces pues las empresas que hacen manufactura tienen que seguir siendo competitivas. México se ha vuelto una potencia en los últimos desde el 1994 que se firmó el tratado y hay un crecimiento de la demanda porque nuestros clientes quieren hacer expansiones, quieren traer nuevas divisiones y en diferentes sectores, entonces esto la pandemia lo echó para adelante, pero entonces ahora resulta que también como parte del efecto de la pandemia, pues tenemos que se está reacomodando la fuerza de trabajo en los Estados Unidos y hay algunas personas que se están retirando, pero también que están eligiendo otro estilo de vida y esto está haciendo que pues haya menos personas que hagan ciertos trabajos y en esto pues están pues desde luego los trabajos agrícolas, pero también están los trabajos de manufactura y ahora las empresas tienen que no solamente atender esta sobredemanda que acabamos de hablar, sino también tienen que ver sus necesidades futuras de producción y yo creo que México es una gran opción. La demanda que tuvimos de espacio, Enrique, de en el 2021 fue el doble de la que tuvimos en 2020 y además te comento que esta se aceleró en el tercero y cuarto cuarto y en los pipelines para el 2022 están verdaderamente este muy activos. Pareciera, Luis, por todo lo que dices que las las estrellas se le están alineando a México por múltiples factores, al menos en este sector industrial, manufacturero de exportación, para para ver un crecimiento, Luis. Ahora, hablabas tú, por ejemplo, de esta reconfiguración de las cadenas de suministro dado la relación Estados Unidos China. ¿Ves más llegada de empresas asiáticas a invertir a México y Latinoamérica para llegar al mercado de Estados Unidos o ves más empresas estadounidenses, canadienses, que quieran producir bienes que a lo mejor antes producían en Asia y ahora pudiera ser en México o es la combinación de ambas? No, es una combinación de ambas. Yo te diría que que de China, pues las empresas asiáticas están viniendo. No solamente son chinas, hay empresas de Taiwán, hay empresas de Corea, hay empresas de Japón que de alguna manera pues tienen que ser más eficientes y desde luego nuestro país pues es una es una gran solución. Sí veo una tendencia mayor mejor, más bien a que empresas que actualmente operan en Estados Unidos necesiten una expansión y una eficiencia de sus de sus operaciones y más bien ellas, digamos, yo creo que representarán un, no sé, 60, 70 por ciento de la demanda comparado con las empresas que se están reubicando. Entonces es un poquito como veo la mezcla, ¿no? Y en ese sentido, Luis, hay muchas veces que empresas que todavía no operan en México, pues México les genera quizá hay ciertas percepciones de seguridad, de temas de logístico, burocráticos, energía, etcétera. ¿Te parece que es justo decir que las empresas que ya están invertidas en México vayan a reinvertir más en México, nuevas líneas, más operaciones, más producto que inversiones nuevas que a veces les llamamos Greenfields o también ves una combinación de ambas? Pues mira, lo que veo la tendencia anterior fue muy en el sector automotriz. Digamos, vimos ahí un resurgimiento muy, muy fuerte de la zona del Bajío, por ejemplo, donde pues crecieron muchas inversiones Greenfield y de ahí pues hubo parques de proveedores y se generó un mercado pues muy interesante con una dinámica muy fuerte, ¿no? Esta vez sigue siendo el sector automotriz, pero yo creo que no es, no va a ser el main driver. Ahora va a ser una serie de diferentes sectores que están atendiendo esta necesidad. ¿Y cuál estamos viendo? Por ejemplo, el sector eléctrico, electrónico, ese toma o digamos una relevancia, yo creo que es el que tiene mayor dinamismo, pero también, por ejemplo, el sector médico, pues vemos a muchas empresas aquí empezando a hacer equipos médicos y todo esto, muchos conectados inclusive con con doctores y todo esto, pues por la cercanía, por computadora y donde se hacen ya temas bastante sofisticado. Veo mucho tema de línea blanca, refrigeradores, estufas, todo este rollo, productos de consumo, pues hay muchísimo y sobre todo muchas cosas que ahora lo que rifa es que cada quien pide como como cada quien le gusta. Entonces esta cercanía que tenemos con el mercado pues hace que hay esta flexibilidad de pedir tu producto, ahora sí que custom made, pues es una una maravilla y estamos viendo que la demanda está más concentrada ciertamente por estas nuevas tendencias en la parte norte del país. O sea, Monterrey tuvo su mejor año, pero lo que es Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa y toda esa zona, que es la zona que está más cercana a la frontera, es la que tuvo sobre todo un año extraordinario. Proyecto 1954, el podcast con Enrique Perré. Luis, dices custom made y además lo quieren para ya. Quiero el producto, he hecho la medida y lo quiero, lo quiero en un par de horas en la puerta de mi casa, ¿no? Entonces, esa logística, esa distribución, pues también es una, es una estrella más que se le alinea a México. Hablabas de la región bajío, hablabas de la región norte del país. Luis, ustedes como desarrolladores, ¿cómo atiendes esa demanda? O sea, para construir una nave industrial, para un nuevo cliente, vaya, pues tienes que proyectar, tienes que, te toma tu tiempo, digamos, entregarle la llave en mano. ¿Cómo desarrolladores como ustedes en Prologis o otros competidores, cómo planeas estos años de una pandemia, pues que no estaba en tu radar hace algunos años, y cómo planea los próximos años 2022, 2023? Pues mira, es una pregunta muy interesante y ciertamente lo que te quiero decir es que lo que nos habíamos proyectado, nos está sorprendiendo que los números están saliendo hacia la alza, ¿no? Lo cual, pues fue verdaderamente contraintuitivo, ¿no? Nunca hubiéramos pensado que la demanda de 2021 iba a ser el doble de la de 2020, y que las tendencias que vimos se iban a materializar. No sabíamos que eso iba a pasar. Entonces, digo, nosotros elegimos nuestros mercados, tenemos posiciones de tierra en cada uno de estos mercados, que básicamente son seis. En la frontera está Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Monterrey, y luego, digamos, mercados de consumo como Guadalajara y la Ciudad de México. Ahí tenemos una posición de liderazgo en cada uno de ellos, y tenemos posiciones de tierra. Nosotros, poner la infraestructura a esta tierra, pues no son temas que se puedan hacer muy rápido, entonces, pues digamos, los horizontes de desarrollo de estos terrenos, pues son, no sé, de cinco a siete años, y entonces, pues tú vas un poco agarrando pedidos conforme vienen en el año. Nos hemos terminado todas las tierras por esta demanda adicional, y ahorita estamos en un proceso de comprar nuevas tierras, precisamente viendo, pues digamos, el futuro que se está viniendo, ¿no? Para ponerles la infraestructura que se necesitan, pero bueno, son temas que tienes que planear con mucho tiempo, ¿no? Luis, déjame regresar un poquito en el tiempo al 2015, 2016, en aquella campaña de Donald Trump, en donde golpeteó, digamos, mucho al Tratado de Libre Comercio, al que tú hacía referencia, firmado en el 94, pero también golpeteó mucho a empresas en particular, ¿no? Se iba con nombre y apellido a empresas que se habían movido de Estados Unidos a producir en México. El gran concepto en aquel entonces, Luis, era, se han robado nuestros empleos, ¿no? Se han llevado los empleos a otra región. Si nos vamos al día de hoy, vemos en Estados Unidos, 11 millones de vacantes allá afuera, en todos los rubros, y solamente 6.5, 6.6 millones de americanos buscando empleos, o sea, hay una sobre oferta de empleos. Para mí esa narrativa de Donald Trump de hace cinco años, pues se queda sin efecto, o sea, hoy hay trabajos para todos en Estados Unidos. Dime cómo afecta eso a esta relación México-Estados Unidos, porque, vaya, si eres una planta en Detroit, o en Austin, o en Silicon Valley, o en Seattle, y el 30% de tu planilla laboral no está ahí. No puedes producir, no puedes enviar, no puedes distribuir, no puedes vender. ¿Qué haces? ¿Qué opciones tiene una empresa con esas características? Una planta de manufactura en Estados Unidos al no encontrar trabajadores. ¿Qué opciones tendría, Luis? Son varios temas. El primero, este tema de la mano de obra, pues es un tema muy político, vaya, este, y esto, pues, atrae muchas bases, porque ciertamente la exportación de empleos, pues, es un tema que es muy sensible, porque, pues, hay comunidades y esto, pues, que, que, pues, son, son afectadas, y este, pero en la realidad la sinergia que hay entre Estados Unidos y México es brutal, vaya, ahí están los números, la cantidad de exportaciones, tú te lo sabes mejor que yo, importaciones, exportaciones, el cuarenta por ciento, y creo que ese número ya es inclusive mayor de lo que exportamos, es, es con componentes que vienen de México, entonces, pues, la sinergia está ahí, vaya, y hay, pues, digamos, Estados que, que, pues, dependen mucho de esta mano de obra y, 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 y todo esto, ¿no? Ciertamente esa retórica que sucedió, pues, no es muy buena, porque pudiera haber habido más desarrollo de inversión, pero cuando está el presidente hablando así, pues, es muy difícil, tú como empresa, decir que va a ser una inversión fuera de tu país, pero lo que yo vi es que las empresas trataron de mantener un perfil bajo y siguieron operando, vaya, y siguieron creciendo, porque si yo veo los números del mercado de dos mil quince hasta, hasta ahora, han sido números bastante sanos, o sea, el sector ha seguido creciendo a pesar del, digamos, la retórica política. Ahora, ¿qué va a pasar con este tema de la mano de obra? Bueno, va a haber una, a grandes inversiones del tema de automatización. Yo creo que los procesos se van a tener que automatizar, eso va a atraer, pues, muchos cambios en, en los procesos industriales, y va a haber, pues, una parte de estos procesos de manufactura que seguramente tendrán que buscar otras opciones como México, digo, México no es la única, para poder solucionar, este, pues, digamos, los, la falta de, 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 de trabajadores. Entonces, yo creo que algo pasó, que este tema de la mano de obra de repente se dio, yo no sé si tenga que ver con todo el tema de las vacunaciones o, o de una, después de la pandemia, las personas estamos regresando psicológicamente y repensando nuestros estilos de vida, y entonces, en ese sentido, pues, parece que hay muchas personas que ya no quieren trabajar. Pues, esto se dio en los últimos seis meses, o sea, este incremento brutal, vaya, y yo creo que va a seguir durante el 2022. No creo que vaya a seguir a este ritmo, porque ha sido un pico, pero por lo menos va a estar por aquí, yo creo que un buen rato. Y, y del lado mexicano, Luis, en las plantas que ustedes construyen, con los clientes que ustedes operan, ves una mano laboral fuerte, sofisticada, joven todavía, México es un país que en promedio tiene 29 años de edad, es una, vaya, sigue siendo un país bastante joven, contra Estados Unidos que tiene 39 años, y cuando te vas a ciertos, ciertas industrias, una industria manufacturera en Estados Unidos, podría llegar hasta los 45 años, en promedio, el, el obrero, el trabajador. ¿Ves una mano de obra en México todavía muy fuerte, cada vez más sofisticada? Desde luego, yo creo que los clústeres industriales que, pues, empezaron desde hace más de 25 años, se han seguido consolidando, y cada vez las operaciones son más sofisticadas, y hay ingenieros más sofisticadas, y yo creo que muchas del, mucho del personal de muchas de las empresas, cuando hacen sus anales de productividad, la mano de obra mexicana es la que, la que tiene los mejores resultados, comparado con plantas en Europa, en Asia, y en el mismo Estados Unidos, entonces debemos estar orgullosos de, de nuestra gente, ¿no? Y bueno, pues aquí yo creo que va a haber seguramente una tendencia a la alza en los, en los salarios, que yo creo que es una cosa buena, pero yo creo que todavía el margen, vamos a decir, de competitividad es tan amplio que, que yo creo que esa parte pudiera incrementar, y todavía seguir siendo muy atractivo, ¿no? Luis, de, de, de tus clientes con quien negocias constantemente, seguramente muchos de ellos tienen otras opciones, que compiten con México, que, que, que otros países estás viendo que están haciendo bien la chamba, que están incentivando la llegada de, de inversión, ¿contra quién compite México hoy? Pues mira, este, compite de lo que está en Asia, compite con, con Vietnam, con Cambodia, con toda esa zona, vaya porque hay productos que pudieran venir para acá, pero algunos se quedan en Vietnam, aunque te diría que lo que se va a consumir en Asia, que se hace en Asia, y lo que se va a consumir en América, se tiende a venir para acá, y principalmente competimos con Estados Unidos, o sea, porque, porque realmente los procesos van a ir cambiando, se van a ir mecanizando más, va, se van a necesitar menos mano de obra, y contra eso estamos compitiendo, entonces, no todas las cosas, por falta de mano de obra, van a venir a México, muchas se van a quedar en Estados Unidos. Hemos visto estos anuncios de inversión multimillonarias para desarrollar semiconductores, ¿no? En, en Arizona, en, en Texas, vemos muchas plantas armadoras de autos, muy similares a las que tenemos en México, en North Carolina, o, o en, en San Antonio, Texas, o en algunas otras ciudades, competimos con, con estados de la Unión Americana, competimos con Estados Unidos. Luis, ¿en qué podríamos mejorar para ser más atractivos? ¿Qué, qué, qué factores tú, frente a tus clientes, qué recomendaciones podríamos hacer de política pública, decir, hay que mejorar la infraestructura, la, la facilitación comercial en la frontera, ¿qué, qué factores todavía no están ahí, Luis? ¿Qué nos falta desarrollar? Mira, yo creo que hay varias cosas, hay que trabajar en, en el tema humano muy fuerte, ¿no? Y hay que poner en estos polos de, de, de mano de obra, pues, buena, buenas condiciones, buena infraestructura para los trabajadores, centros de capacitación y todo esto, que yo creo que, digamos, hemos visto cómo perdimos una parte de la manufactura, sobre todo cuando se fue a China, y, y vimos, pues, eh, digamos, eh, que, que no teníamos la infraestructura adecuada para mano de obra, y eso es un tema de los estados, sobre todo, y de las ciudades que tienen que, que estar ahí. El, el tema número dos, que yo creo que es súper importante, es, eh, el tema de infraestructura. La infraestructura, pues, tiene que ver con el tema eléctrico, tiene que ver con el tema de carreteras, de cómo conectas los diferentes puertos, los, los puertos de entrada, etcétera, la facilitación del comercio y todo eso. Y, y bueno, me, me encantaría decir que todo está en jaujabaya, pero mis proyectos, en muchos casos, se pueden ver, pues, retrasados hasta uno, dos o tres años por falta de energía eléctrica. Y, desde luego, pues, esta discusión que hay actualmente, es simplemente, que hace, es que hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran momento, es una gran coyuntura, y ojalá, digamos, el discurso político y, y sobre todo, las acciones de infraestructura que se tienen que hacer, pues, vayan encaminadas un poco a, a, a esto, ¿no? Este, obviamente, la, la, la cuestión eléctrica ahí está, pero, pero yo creo que hay una alianza, vaya ahí, ahí trabajamos un paper con, con el US Mexico Foundation, que, que salió maravilloso, felicidades, Enrique. Nos necesitamos con los Estados Unidos, hay habilidades complementarias, y entonces, si podemos hacer un plan estratégico México-Estados Unidos para, para ver cómo nos ayudamos en ciertas cosas, yo creo que esto puede ser un gran win-win, y además esto, pues, ayudaría a que mucho del empleo se quede en México. Pues, Luis, agradecerte mucho tu tiempo, tu experiencia, tus palabras, este documento al que hace referencia, Ally Shoring, pues, está disponible en todas nuestras plataformas, en la página de internet, para que, quien quiera pueda entrar y ver, creemos mucho en él, creemos que el futuro, eh, de esta relación, en cuanto a las cadenas de suministro, tiene que ver, además de la logística, que somos vecinos, tiene que ver también con, con temas de seguridad nacional, tiene que ver con valores democráticos entre los dos países, tiene que ver con nuestra relación cultural, tiene que ver con, con el trato a la propiedad intelectual que le damos, cuando una empresa americana invierte en México, y, y bueno, esos, esos factores están ahí, y, y bueno, Luis, pues, ojalá y sepamos aprovechar la oportunidad, ojalá y estemos a la altura de, de aprovechar esta gran oportunidad que se nos, que se nos presenta en la relación México-Estados Unidos. Gracias por el apoyo, Luis, y, y bueno, pues, gracias por el tiempo. No, encantado, Enrique, y bueno, ahora, como hemos platicado tú y yo, este paper de Ally Shoring, habría que extenderlo para también analizar todos estas escaseces que se están dando en el mercado laboral americano, y analizarlas más puntualmente, porque yo creo que puede haber todavía más oportunidades, y yo creo que si las planeas, y las organizas bien, y haces un plan con nuestros vecinos, yo creo que puede ser muy beneficioso para ambos. El gran siguiente paso de las tres economías, porque Canadá también tiene un alto grado de escasez de trabajadores ahorita, tiene que ser un acuerdo regional de movilidad laboral, Luis. Creo que nos falta, y tenemos algunos hilos conductores, algunos programas, el comercio ya está, la movilidad de bienes y servicios ya está, falta la movilidad humana a otro nivel, y la región lo va a necesitar. Seguramente vamos a estar analizando, investigando, y proponiendo política pública en ese sentido. Gracias, Luis, otra vez. Encantado, Enrique, y muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. En la relación quizá más compleja entre dos países, encontraremos temas de talento, comercio, seguridad, finanzas, energía, frontera, migración. Esto es proyecto mil novecientos cincuenta y cuatro, el podcast. Este podcast fue presentado por Banco Opel, el banco que quiero. Gracias. 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 Gracias.